Bueno, vamos gemelos, fuerte. Uhhh, amigo, se murió. ¿Qué pasó? Amigo, murió. Se le rompió la cuerda. Amigo, se le salió la cabeza. No, grabé, no grabé. Amigo, no, no, hay un montón de sangre, boludo. Miren. No sabés, estaba haciendo remo gironda, y la máquina se le salió, se le enredó toda la cuerda acá en el cuello y se le salió la cabeza. Y se subió y... Amigo, casi muere. Imagínate si hubiese pasado a mí, mi amor. No, me muero. Y si te pasaba a vos. Me muero. No, mi amor. Amigo, casi se mata a vos. A ver, a ver, a ver, a ver, cerca estamos ruidos. El exagerado, viste. Aprovechaba cualquiera de ellos.